Bien, volvimos, estamos haciendo un tour sobre la línea roja en el piso. Ahí ven la línea roja, esa línea roja te lleva a hacer un tour por todos los centros turísticos más importantes de Ecaterimburgo. Lo haces a pie, dependiendo de si quieres pasear rápido, una hora o dos horas, pero te vas mirando y ahora llegamos a un lago, es un río, un lago. Acá está la carretera, la pista. Acá tenemos un lago. Ahí estamos para hacer los tours. Lo que ha faltado acá es alguien que nos dé la información, que nos informe, por ejemplo, el nombre del lago. Entonces, eso no hay en los que tenemos que ir. Así tenemos el vendedor de salchipapas. Ahí estamos. Choclo, ¿no? Choclo. Ah, choclo. Ah, acá se vende choclo, no es salchipapas, me equivoqué. Pero está bonita, sí. Acá vemos la chalupa que va a hacer. ¿Se ponte? Vamos, Perú, vamos, Perú. Ahí están saludando. Es el primer tour. Vamos a ver cuánto nos cuesta un paseíto. Ahorita averigua. Acá hay un deslizador. Aquí hay un paseo. Aquí hay un paseo. La línea roja sí está en el piso. Se va a ir a más. En algún circuito. Y el punto donde arrancas, ahí mismo termina. Es importante para aprender eso en nuestra ciudad. Y algún día lo podemos implementar. Acá vemos. La versión está haciendo tú. Acá. 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 Ahí están los peruanos, estamos haciendo el tour. Vamos Perú, saludos. Perú, Perú, Perú. Perú, Perú, Perú. Perú, Perú, Perú. Perú, Perú. Perú, Perú. Perú, Perú. Perú, Perú. Perú, Perú, Perú. Perú, Perú, Perú. Perú, Perú, Perú. Perú, Perú. Perú, Perú. Perú, Perú, Perú. Perú, Perú. Perú, Perú. Perú, Perú. Perú, Perú. 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 No hablan español, no les entiendo por eso, no sé cuánto, pues, hola, pero ahí vi que decía 300 rubros mayores y 200 rubros niños. Lo que no sé es cuánto tiempo dure el paseo. Me imagino que debe ser cinco minutos. ¿Cuánto se paga, señor? Hasta el puente. ¿Y cuánto se paga? ¿Cuánto se paga? 300. ¿Rubros? Sí, como cinco dólares. ¿Como cinco dólares? No, yo creo que nos vamos. Está bien. No está mal. No, no está mal. ¿Y qué tal el paseo? Bonito. Ah, no, este te cuesta, este te cuesta 500 rubros cinco minutos. ¿Cinco minutos? Cinco minutos porque te llevan rápido. Muy rápido, hay que ir lento. Ya se va a vomitar. No, pero en el otro que está abierto, pero estos están cerrados. ¿En este? ¿En este quieres ir? Este es rápido. Sí, pero es muy rápido. Sí, pero es muy rápido. Sí, pero es muy rápido. La idea es ir conociendo. Si vas rápido va a pasar muy por todo. No, pero este te llevas hasta ahí y te regresa. ¿Ves? Y trescientos rubros en esta chalupa. Así es. Y el paseo debería durar 20 minutos, pero dura bien minuto. Cinco minutos, trescientos, veinte minutos. Voy a cortar y regreso más tarde.